¿Qué va a ser, no? Lo que está ocurriendo en estos momentos y todavía no hay demasiadas definiciones de cuándo se va a solucionar este problema que estamos teniendo los argentinos. Volvemos ahora al contacto con Chicho Basali. Chicho. Muchas gracias, Dani. Bueno, sepan disculpar que estamos haciendo una maniobra intentando esperar primero que nada la batea, que iba a salir en la primera información que teníamos por la puerta principal del aeropuerto provincial, pero finalmente decidieron salir por aquí por lo que sería la cuarta brigada aérea. Estamos aquí a nuestra derecha, viendo cómo los hinchas se van acercando aquí a este punto de encuentro, en la salida justamente del micro de esta batea que va a trasladar a los jugadores. Muchos autos, muchos hinchas con su camiseta. Nos decían algunos, antes de que llegara, de que aterrizara el avión, de que llegaban directo de Córdoba. Es decir, hay vehículos aquí que están esperando y que no han llegado ni siquiera, no han pasado ni siquiera por su casa. Están con todo el viaje encima, vienen de Córdoba, muchos hinchas. También habrá otros que están viajando, obviamente, pero este es el panorama aquí, Dani. Es muy probable que en unos cinco minutos, no creo que más de ese tiempo, ya el plantel... Es muy bonito, lo pudimos ver nosotros antes del noticiero, cómo se subían a la batea. Están cargando bolsos y todo lo que significa el equipaje de la delegación. Pero es muy bonito ver la batea con los jugadores, con la camiseta del campeón, las mismas que lucían anoche, justamente ahí en el estadio Mario Alberto Kempes. Vemos a los hinchas allí, saludando, las familias, por ejemplo, de este Independiente, que mañana quizás tenga que ya ponerse a pensar en la primera división, más allá de que ahora es todo festejo, de que ayer se logró el objetivo, se alcanzó una estrella, se consagraron campeones, pero hay que pensar en una nueva categoría. Qué jugadores se quedarán, cuáles son los que tendrán que llegar para reforzar el equipo. Este es el panorama, Dani. Aquí nos vamos a frenar, le decimos a nuestro amigo, para poder, en el momento en que salga la batea, ya ir acompañando, con lo que esto significa, ¿no?, para los hinchas. Rodear a la delegación hasta la catedral, con la ilusión de poder llegar al Gargantini festejando, y seguir festejando porque parece que la jornada va a ser larga. Bueno, mirá lo que es esa imagen, Chicho, que nos está llegando a esta hora, ¿no? Papelitos hay por todos lados y una alegría que se contagia realmente. Chicho, ¿han pintado el auto allí? Sí, sí, le han puesto con un aerosol. Ah, pero sale. Lepra. Bueno, son los fanáticos, ¿no? Fanáticos totales. Sí. Dice que le firmemos el auto. Ahí está, lo está moviendo, ¿eh? Sí, señor, sí. Muchachos, están todos, Dani, todos trasnochados, ¿eh? Ah, ah, ah. Y sí, han estado de pesejo largo. Bueno, falló para mí, falló un poquito, falló un poquito la comunicación, porque te cuento, hay muchos hinchas que no se van a poder ver, que se han quedado pobres allá en la parte del aeropuerto, en la entrada principal por donde entra cualquiera que viene a tomar un vuelo, y, claro, muy pocos sabían que venían por este otro costado, que es la salida de la cuarta brigada aérea, donde están esperando algunos efectivos policiales. Por eso empiezan a moverse los autos. Yo creo que si se hubiese comunicado bien la salida, detalladamente por dónde era, la cantidad de hinchas era mucho más todavía. Me dicen que ahí vienen. Ahí está. Bueno, estemos atentos, Dani. Si ustedes me lo permiten, ya en cuestiones de segundos, el colectivo de la batea de Independiente Rivadavia, los campeones, se va a empezar a ver. Nosotros estamos posicionados aquí para salir y para acompañarlos. Nos quedamos acá parados. Voy al mismo tiempo guiándolo a nuestro chofer, que él amablemente se ha colocado aquí en doble fila, se escuchan los bocinazos. Estamos esperando al campeón, estamos esperando al equipo, otro equipo más para la provincia, representante de la primera división del fútbol argentino. Me dicen que allá viene, sí, sí. Ahí viene. Allá viene la batea, se ve a lo lejos. Sí, sí, viene allá. Lo que pasa es que nosotros estamos en un sector... Nosotros preferimos, Dani, ubicarnos para acompañar a la batea. Si nos ubicábamos en un punto, en la salida, y nos bajábamos del auto, íbamos a tener ese segundo y después la perdíamos. Si ustedes nos esperan, si quieren seguir con algo... ¿Cuánto calculás, Chicho? Allá la veo la batea, Dani, creo que es una jornada importante. ¿Se ve a lo lejos o no? En un minuto los tenemos acá. Y bueno, entonces esperamos, seguimos viendo los colores azules ahí. Pero a ver, ¿qué pasa es que hay un semáforo? Bueno. Claro, está ahí. Claro, claro. Pero mirá, está allá. Acá la policía nos dice que nos movamos, pero entiende que somos los medios. Policial. Hay mucha gente, Chicho. A ver si se ve. Sí, sí, están todos gritando, dale campeón. Todos festejando. Ustedes la tienen ahí a la batea a lo lejos. Pepito está haciendo maravillas con la cámara para poder meterse entre los eucaliptus que están allí. Es un trabajo diferente al que hacemos habitualmente. Estas cosas no tienen, no hay nada escrito sobre este tipo de cobertura. No está libretado. No es poder transmitirle nada, nada, nada. No está guionado. No, señor. Sí, obviamente. ¿Y la gente se prende con los bocinazos los que van pasando, Chicho? Los que no son hinchas, digo. ¿Entienden un poco la alegría que hay? La gente. La gente toca bocina. Mirá, Pepe, hacete una imagen para allá, a lo largo, para que vea a la Dani y todos los mendocinos, la cantidad de gente que está en esta caravana. Bueno, en aquel semáforo que se ve a lo lejos, está frenada la batea. Y se empieza a ver, ¿eh? Se empieza a ver de a poquito. Sí, sí, sí. Si deja la cámara quieta, decile a Pepe que vemos un poco. Ahí está, mirá. Vemos un poco también la alegría de la gente, las banderas, el festejo. Sacan los celulares para filmar ese momento histórico, ¿no? Que estaban esperando los hinchas leprosos, los seguidores de este equipo, desde hace tiempo. Y bueno, han vivido unas horas de mucha alegría. Seguramente muchos están sin voz por los gritos y los festejos que yo escuchaba ayer especialmente. Allí vemos la batea, Chicho. Se ve, se ve, se ve. Ya se está moviendo. Ahí la tenemos, está cerquita. Los hinchas aquí detrás. Sí, claro que sí. Los hinchas atrás nuestro. Algunos que decían, te veo, me están viendo. Claro, lo está viendo el papá, el hijo, en la pantalla más vista del interior del país. En Canal 9, en vivo y en directo, la imagen que queríamos de los campeones. Cuesta a veces, pero nada es imposible. Cruzando ya el acceso, la batea, señores. Llegando hasta la gran caravana que acompaña a los hinchas. Empiezan los cantos. Y miren qué bonita imagen. Bueno, mirá, es medio peligroso lo que están haciendo algunos, te digo. No me quiero poner acá en maestra Ciruela, pero debe ser difícil controlar ese operativo ante, bueno, la alegría que por ahí se sale, digamos, de raya por parte de los hinchas. Está difícil trabajar allí, Chicho. ¡Tenés fuego, tenés fuego, tenés fuego! Mirá, la policía pidiendo, claro. Nosotros estamos agarraditos al costado del auto. Pero pasan los policías pidiendo que no se... Digamos que no abarquen la calzada, ¿no? Igualmente no les hacen mucho caso. No, pero nosotros estamos siendo medio desobedientes en este momento. Ustedes están trabajando, están filmando. A ver, mirá la mano del policía, que les hace que se vayan para atrás. Bueno. Hay ese momento, Chicho. Vamos, vamos, como podamos. Pepe, dale, vamos, Pepe, que va el campeón. Vamos, Pepe, subiste. Subiste, Pepe, vamos. Cerrá la puerta. Vamos. Dale, salga, maestro. En vivo y en directo. Entre las motos, entre los hinchas que festejan, nos prendemos a la caravana azul, señores. Canal nuevo, en vivo y en directo, con los campeones. Y andá ganando el lugar, mi querido Ariel. Andá metiéndote entre los autos, por favor, te lo pido. Acá tenemos que ser nosotros, Arielito. En vivo y en directo, Arielito, poné primera, dale. Dale, Arielito, dale. Relate, Chicho. Relate esa carrera. Vamos, Ariel, meté, Ariel. Ariel, ganaste un cuerpo, por favor, meté ese auto adelante. Vamos, Arielito. Eso, Arielito, dale. Vamos, que vamos. Bueno, nos vamos a dejar seguir a Chicho con esta celebración, este festejo. Y seguramente a la noche vamos a tener, como siempre, una crónica de lo más rico de este recibimiento de los campeones aquí en la provincia de Mendoza. Hacemos una pausa ahora. Ya venimos.